les doy la bienvenida una vez más a turbo Boston yo soy Chad y estamos con esta serie de Nightmare's Reaper serie que ya nos atrapó que al principio de verdad de verdad no estoy jugando con esto estaba muy nervioso estos tipos de juegos la neta si me bajan la presión pero ya tenemos dominado toda esta onda ya tenemos control sobre la situación ya sabemos cuáles son los controles cosa que me cuesta un chingo inexplicablemente pero es lo que vamos a ver en esta ocasión vamos a ver cómo demonios que no es el chingado primer nivel parece que es el primer nivel pero pues es el primer nivel pero están estos cabrones aquí te chingaste hijo arriba había una de estas chingaderas a ver a ver a ver a ver a ver pero aquí necesitamos llavecilla llavecita hijo de tu pinche se me escupió puso intenso de volada eh no 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 cabrón claramente vi a un güey parado eso sí ahora sí está parado alguien ya es mi pinche mi pinche mente que está jugando conmigo cierrita cómo haces cómo habías estado mija eh cómo habías estado yo bien yo bien aquí jugando tranquilamente esperando a ver cómo demonios va aquí vamos a recargar este pedo eso aquí nada más está esta morra qué onda hola 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 hija de tu madre así me alcanzó a morderle hija de su madre vamos a abrir aquí ah no pensé que se podía romper pues ya vimos que no ya vimos que no así que vamos a seguir nuestro camino hacia el éxito a ver esta madre se abre esperemos que todo hijo de tu madre jajajaja te torcí te torcí no pudiste hacer nada jajajaja ahí está mi pinche uff mi pinche Red Bull Red Bull me da alas ahora aquí no hay nada de aquí no hay nada tenemos que salir rápidamente de aquí no tan rápido pero bueno el chiste es seguir y continuar con la aventura ya vemos que ahí no hay nada por aquí se abría rayos ya tan rápido me perdí hola hola a su madre hola qué pasó cómo están a ver ahí dos hija de tu madre jaja qué reacción carajo hijos de su chulo vale cabroncito es que aquí está más cabrón de ver vale cabrón demonios está muy lejos entonces se vinieron a entregar fácil una bazooka opa so sin cabeza mi amigo sin cabecita hola muy bien estado perros hijo de tu madre me caí ah tú también te caíste conmigo vientos eso es bueno eso es bueno siguen disparando malditos vieja loca ven acá no te veo no te veo ya te vi perro ya te vi perro ya te vi perro escalibur haciendo su trabajo claro que sí órale dónde estás dónde estás no te maté tan bueno soy no ahí estás dónde estás ya te vi estilo minecraft qué madrid se metí aquí hola 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 cortado cortada si me alcanzo a morder pero esos los gajes del oficio vaya hija de tu madre ajá no pudiste contra mí y mi escaliber hay alguien más alguien más que se quiera rifar ¿qué se las va a rifar conmigo? ya está bajando la música significa que estamos a salvo tranquilos vamos a recargar mi espada a webs a webs ahora sí podemos explorar tranquilamente ¿qué más hay por pinches aquí? mira ¿qué es eso? una nr ay cabrón eso es nr pues vamos a agarrarla a ver si no explotó ¡oh! ale huya mira nada más ese power mira nada más ese power ay ya sé para la puerta la puerta la puerta vamos rápido 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 era por aquí ¡ah! se me acabó estaba bien chingón ese poder wow wow yo quiero ese power cierrita la tengo a chinga ahorita nos metemos vamos a jugar a Marybreds vamos a ver ay culera avisa no 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 pero tu pinche madre no hijo de la madre ahí no es ahí no es ahí no es ah fuck ah fuck ah que está pasando diosito esa pinche bola es como la de hace rato maldita sea me la tengo que chingar esperta 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 una capucha chingadera joder uff uff oh diablos hija de su madre no sabía que era la que hacía todo esto pero porque saldrá la cabrona si pasa adelante hija de su madre hija de su madre denme denme vidit no eso no puedo abrir no lo puedo abrir huevos ahorita vuelvo ahorita vuelvo no se preocupen aquí vamos a pasar en un ratito más el pedo es buscar por donde carajos irnos sin morir en el intento por aquí llegué sip ah es donde me dieron unos poderes bien sabrositos vale vamos a ver siderman mmm 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 por acá es a huevo por abajo no vamos a ver vamos a ver escalibur tira paro mira otra vez otra vez shit 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 ya me vio me acaba de ver vais espérate 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 que venga que venga no va a venir es cambiar es cambiar de arma es cambiar de arma huevo vamos a ver eso creo que armé un desmadre pero que creen mijos tengo el poder que venga un desmadre espérate estoy bien seguro de mi mismo por los poderes del diablo del mismísimo satán y que no ok ya lo acabé me dan ganas de regresarme a ver que era esa puerta vamos a ver vamos a ver digamos que aquí está el final ching pende así o más inútil chiste es ver que onda que es muy tontito esta es la que necesitamos para lanzarnos chingón eso no hice nada vientos eso si estoy arriba si estoy chingao es lo malo de no manejar acá esto de la de las pinches telarañas chingón ahora no hay un switch hijo de tu madre mira nada más ahora si me referé como spiderman no no hay nada esta vez no a menos que no vamos a ver vamos a ver vamos a ver es que hay una puerta yo necesito ese pinche power es que no veo más que ni ay wey me dio miedo no 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 spiderman spiderman pero nada más que reencompensa chingada madre por eso no sé ni qué pasó no sé ni qué pasó pero salió bien salió hermoso vamos a llevar esta madre y nada más no más qué chingón de qué chingón nos va a pasar por aquí no 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 vuelvo a hacer eso en años ni aunque lo intente dos milenios lo volvería a hacer está eso ya di toda la vuelta chinga eso es todo hoy tal vez escuchan los pinches sierrazos ahí no para que esta madre que hace no quiero gastar la única pinche bala que tenga qué tal si llego así muy nalga y disparo se acaba el mundo ay cabrón perdón perdón vamos a ver ya es todo yo que sí vamos los tendos vamos a ver qué hace esta arma a la madre está muy buena lástima que la va a tener que dejar después sí porque la neta o sea no sé con qué se recargue nos va a costar uno y la mitad del otro hacer esas ya acabamos otro nivel claro que sí nos faltó uno creo que por allá atrás había una puerta que ya no regresamos pero ya hicimos lo bueno estamos haciendo bien las cosas no ah este es el momento difícil es que si este güey se acaba ya vale nada vámonos no 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 puedo escogerlo no puedo escogerlo como está eso muchachos como está eso como está eso ah mira de sniper rayos sí o no sí o no es que es calibrado ha sido como un hijo para mí es calibrado creo que sí y lárguense todos los demás no los quiero ver no los quiero ver hoy ya se calmó todo el desmadre porque tocan y se van por coxingado bájenle al baño manitas y aquí estoy maldita sea vamos a clavarnos a ver qué onda es que vamos bien vamos bien vamos vamos con con vuelito vamos con a la madre bueno para dónde es ah su puta madre su puta madre ah no más que buena jugada carajo si tienes derecho a reírte mija la verdad te rifaste como los grandes ya se calmo jajaja con todo ya vamos a empezar bien cabrones y de repente pep ya no hay nadie hijo chingo a su madre ahí sí hay no seas mamones o qué es ah shit 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 no tengo balas oh no mames es el mismísimo diablo no mames que lo maté ah sí lo maté cabrón dónde se fue esa vieja eh eh dónde estás dónde estás no mames el mismísimo débil lo descabeché no mames se puso bien loco ese carnal a ver balitas no valen para pura madre porque no hay nada uh ya le iba a dar un pinche chingadaso eh vientos 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 aquí denme balitas denme todo lo que necesito mijos porque la cosa se va a poner fea porque esa chingaderota que salió ahí y si me bajó toda la pinche vida prácticamente vamos a ir por acá shit balls no seas mamón hijo son como dos mil bueno son de los chirris me estoy moviendo me estoy moviendo esquivando esquivando todo esquivando las balas hijos claro que sí o tú también eso esquivando esquivando eso y último déjese venir eso allá estás escondidito mijo pero no no te sirvió esa estrategia solo me funciona a mí así es que mientras voy a recoger todo lo que tiran sus cadáveres porque seguramente ay wey ya me estoy muriendo no pueden echar acá un parito no sean malos écheme como cinco pesitos de sangre ¿no? uh uh oye ¿por qué me hace daño? ay ahorita vuelvo ahorita vuelvo necesito vidita necesito más cosas necesito munición necesito de todo porque si no seguramente moriré no hay nadie ajá ajá todo bien todo bien no hay nadie oh demonio ay hijo de su pinche madre oh no oh no oh no el mismo ah vale verte vale verte vale verte vale verte vale verte jajaja como se ríe la morra así como ah tontito ¿era el único? ¿abrí algo? espero que haya abierto pero las puertas de tu corazón hijo de su madre por andar de mamón por andar de mamón aparecieron todos ahí está una cara estoy muy 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 tentado a usar esa madre espérame tantito espérame tantito que me voy a poner no mabe que pinche velocidad carajo vénganse me dieron una vas a ver diez mil pinches de ataque oh shit oh shit oh so descuartizados mis amigos ah cabrón hey 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 no se valen armas en una pelea de espadas hijo hijo de tu madre hijo de tu madre no mames tengo para un pinche suspiro hijo que vi un cabrón con arma vamos a ver vamos a ver hijo de tu madre ya te vi aaaah a penitas pero no ya voy a fallecer mis amigos voy a fallecer oh rayos oh rayos tengo ocho ay 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 ah no 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 hijo de tu madre me salieron de sorpresa es como es como chinga la madre hijos de su madre ya ya está ya estamos ya estamos a chinga ese wey que le pasó se quedó petrificado de mi guapura eso es eso tranquilos aquí ya está controlado hijos no pongan la musiquita que levanta y si me ponen de nervios si me ponen a sudar la gota gorda a ver a ver a ver venga vamos de ese lado esto explota no puedo ver que hay rayos ya denme algo no ah ya me dieron vidita ni cuenta me di que me habían dado vidita mis amigos así es que vamos a dar la vuelta vamos a explorar por aquí ya me dieron la varita del diablo mames aquí estaba chingón vamos a ver vamos a ver ¿qué pasó mi hermano? ¿por qué tan calladito? oh hijo de tu madre oh 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 maldita sea hola compañeros ¿qué pasó? ¿cómo están? ¿todo bien? ando bien tenso carnal no manches ah chinga ya me regresé ah no bueno creo que me he perdido ah mira aquí está el carnalito este ay cabrón alguien activó los piquitos no se fui yo alguien lo hizo cuando al fútbol yo me perdí rayos bueno en lo que encontramos la salida nos vemos en el siguiente video yo soy Charles Turbo Foster nos vemos en el siguiente video de la serie donde seguiremos destazando monstruos ya con toda una tranquilidad con todo un poder vaya ya con esa seguridad en uno mismo nos vemos en el siguiente video bye